El sobrepomba es un sobre literalmente y adentro que es lo que sucede cuando lo abres consiguiendo una cantidad de desplegables con toda la información que ustedes necesitan para disfrutar plenamente la ciudad de Caracas. El sobrepomba es una manera innovadora de proporcionar la movida cultural en Caracas. Un sobrepomba de alto contenido exclusivo que impacta al consumidor con sus adictivos, de manera directa te lleva por la línea recta con un boom de cerca a la información con un sobrepomba. Escucha lo que suena cuando hablas tu sobrepomba. Para quienes no lo saben, esto es un sobrepomba. Viene cargado de exprecio. La información va a ser más viva de toda la ciudad. Creatividad, arte, talento, la ciudad de mis manos, Caracas, Venezuela. Bueno, yo estaba en una obra de teatro y me encontré una gran sorpresa. que es un sobre, un sobre que encontraba todo lo que es la movida de Caracas. Arte, talento. Escultura en un sobre. Higno. Ecológico. Música. Diversión. El sobrepomba es gratis, es ecológico. Es cómodo. Me pareció genial e interesante que un paciente como este habla sobre música, literatura, pintura, teatro. ¿Qué es esto? Un toro. Que hay letras, arte, cultura, entretenimiento. Boom. Boom es una experiencia de comunicación. Boom es todo lo que quieras que sea. En el sobre boom vas a conseguir toda la melodía de Caracas. No juegas el producto. Vas a alucinar con el sobre boom. Me parece que en este sobre boom hay tantas cosas que pueden ser. Música, teatro y chicas. simplemente tenías el que порrows a weak y muchos más encontrarinos. Lo más importante es, ganar su재. Catella mic. Wasaient Bar,ард Tiena. Tiena mic. Big Widow. Tiena mic. Música, teatro y chicas. Es mas fuerte. Tiena mic. Tiena mic. Nom sala de dachte bill. Ho うn. Tiena mic. Wait tudini. Who U Pik. Fo bei. Hiiii. Itゴマch. Tiena mic. Se ve y se oye. ¡Llévatelo! El sobre boom, boom boom, en la ciudad para llevar. El sobre boom, boom boom, ecológico, papá. El sobre boom, boom boom, en la ciudad para llevar. El sobre boom, llévatelo ya, papá. ¡Para! El sobre boom, boom boom, boom boom, boom 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 ¡Suscríbete al canal!